Música Estamos aquí en la Viña Leida, perteneciente a la Asociación de San Antonio. Estamos arriba de la cordillera de la costa, en la cara poniente. Ustedes pueden ver, a mi espalda estamos sobre el río Maipo y muy cerquita del océano Pacífico. Aquí estamos aproximadamente a 5 kilómetros de la costa, por lo cual nuestros viñedos tienen una gran influencia del mar. El Pinot Noir y el Sauvignon Blanc son las cepas principales en la Viña Leida, pero también trabajamos otros tipos de cepas, como Riesling, Chardonnay, Sauvignon Gris y Syrah. Dentro de cada una de estas cepas, trabajamos con diferentes clones. Podría decir que somos locos por los clones, pues tenemos, por ejemplo, en Pinot Noir, 8 diferentes tipos de clones, el Sauvignon 5 y así en las siguientes variedades. ¿Qué es lo que es un clon? Es una selección dentro de la cepa. ¿Y qué nos entrega cada clon? Nos entrega diferentes perfiles aromáticos, nos entrega diferentes paladares, diferentes volúmenes, lo cual con eso podemos jugar y hacer diferentes tipos de vino. Para nosotros es muy importante mostrar la complejidad que tiene este valle, juntando no solo los clones, sino que también las diferentes exposiciones. Es un valle que tiene microrelieves, entonces podemos trabajar con exposiciones norte, poniente, sur y oriente. Esta gran diversidad de suelos que tenemos en la Viña Leida, nuestro origen granito, nuestros depósitos aluviales y de terrazas marinas, los separamos para mostrarlos en cada uno de nuestros vinos. Para nosotros, como Viña Leida, el tema sustentabilidad es clave. Por eso nos hacemos cargo de todos nuestros residuos. Por ejemplo, en el tema de la preparación del compost, donde todos los desechos de la vinificación, como son los orujos y escobajos, los reincorporamos en nuestros viñedos. Lo cual nos da un aporte en la estructura y en la fertilidad, devolviendo todo lo que sacamos del viñedo, incorporándolo nuevamente a nuestro suelo. Desde Viña Leida y con este Subiñón Blanc, los invito a descubrir el Valle de San Antonio, con su frescura, su vibrancia y su complejidad. ¡Salud!